Si vemos lo que dice el pueblo, la opinión que tiene el pueblo o la mayoría del pueblo sobre Marina y sobre la defensa, vamos a poder constatar que no necesariamente es mala. Y esto también lo digo porque lo escuché a un ministro de estos, cuyo nombre es preferible olvidar, diciendo que lo mío es un capricho, lo que haría reformar el Poder Judicial, porque ellos no aceptaron que la Guardia Nacional perteneciera a la Secretaría de la Defensa y que por eso me enojé. Claro que quiero que la Guardia Nacional pertenezca a la defensa, pero ¿por qué? Porque la Guardia Nacional nos costó mucho trabajo constituirla, tiene 120 mil elementos y no queremos que pase lo que sucedió con la Policía Federal que manejaba García Luna, porque qué preparación tenía García Luna.